La paciente es una paciente joven de 24 años que presenta una ausencia del central superior a causa de un trauma que tuvo cuando ya tenía unos 15 años. Y ha estado aproximadamente 9 años, empieza en el sector anterior. Nos veíamos obligados a utilizar un implante cerámico por la posibilidad de que existieran en un futuro algún tipo de retracciones gingivales o algún tipo de efecto que pudiera exponer parte de lo que es el implante en sí. Los implantes cerámicos, los implantes de circonio, digamos, tienen la característica de que tienen una alta biocompatibilidad con los tejidos blandos y que los tejidos blandos se comportan excelentemente bien, digamos, alrededor de ese tipo de material. Entonces también podemos tener la garantía de que tenemos una buena integración, de que tenemos una buena adaptación del implante y que los tejidos van a, digamos, convivir con ese aditamento de manera, digamos, perfectamente correcta. El proceso realmente es semejante al convencional de implantes de titanio. El implante se ha comportado excelentemente bien y a día de hoy, digamos, sería difícil poder, digamos, diferenciar lo que es su diente natural del diente, digamos, implantado.